Pero me da mucho gusto que esta noche nos acompañe Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia Consultores, consejero presidente del IFE entre 2003 y 2007, y aparte colaborador de este diario. Gracias Luis Carlos por estar por acá. Gracias Javier por invitarme como siempre. ¿Qué tal has visto estos últimos días antes de pasar a la materia? Los días, pues está subiendo la temperatura y va a subir más, así es que a medida que nos aproximemos al 1 de julio se va a poner calientita la cosa. Un tet a tet ya cantado, o sea una batalla de dos. Es lo más lógico que pueda ocurrir, aunque José Antonio Mida acaba de relanzar su campaña, y la verdad es que en los dos días se le ve más energetizado, se le ve más agudo, se le ve más directo, y eso puede generar entusiasmo en sus bases. Lo más probable con la información de hoy es que acabe siendo una competencia contra Ricardo Anaya, contra López Obrador. Sí, en todo caso tal vez la recuperación del PRI de los espacios, en el Senado, en la Cámara de Diputados, como que van por eso, van por un porcentaje, tal vez lo ven muy complicado la llegada al primer lugar, pero por lo menos cumplir dignamente con esos plurinominales. Bueno, yo te aseguro que José Antonio Mida sí está en la lógica de ganar la presidencia. Tú, viendo los números, puedes decir eso, parece ingenuo, pero los candidatos no se rinden hasta que ya se acabó el juego, de tal forma que este juego no se acaba, y en las campañas en ocasiones ocurren fenómenos inéditos que nadie preveía, y eso significa que él va a estar y va a estar hasta el final. Claro, el partido también tiene que pensar en su sobrevivencia en los próximos 30 años, porque si solamente atiende al candidato presidencial y desatiende los otros 3.400 cargos, que si tú le sumas a los regidores y a otros cargos municipales son 18.000, el partido se te desfonda, y esa es una de las posibilidades, que el PRI acabe desfondándose, y eso me parece que para el país no es conveniente, ni para la estabilidad del sistema de partidos es una buena idea. Así como el PAN debe existir como un partido y debemos tener un partido izquierda, creo que es muy importante que el PRI se mantenga como un partido, y eso puede estar en riesgo. Qué interesante lo que dices, y justamente nos pareció muy interesante lo que publicaste el día de ayer en El Financiero, estos escenarios postelectorales de Integralia, estamos pensando siempre en coyuntura, estamos pensando siempre en la declaración, en la encuesta que va a salir mañana, en el debate del 20 de mayo, y ya nos fuimos muy lejos para el segundo debate, pero tú te vas un día después de la elección, cuéntanos de estos escenarios, porque me llama la atención lo que subraya, es decir, a ver, no nos conviene incluso como democracia que no haya un equilibrio dentro del Congreso. Platícanos estos tres escenarios que pone Integralia, uno, ¿qué significaría una victoria abrumadora de López Obrador? ¿A qué le llamas abrumadora? Que gane por 8 o 10 puntos o más la presidencia de la República, y que eso se traduzca en un voto masivo parejo, que es una de las propuestas ya de campaña de López Obrador, en donde todo mundo vote por Morena en todos los cargos en disputa, y entonces acabe con una mayoría en diputados, como la primera minoría en el Senado, con seis gubernaturas y diez congresos locales. Eso significaría, muy importante, Javier, pasar a un sistema bipartidista, en donde básicamente los ejes serían Pan y Morena, como viene en ese diagrama, y el PRI quedaría como un partido menor, junto con el PRD, que quedaría básicamente como un partido testimonial. Debemos tener en mente que para efectos prácticos, el PRD va a dejar de existir, Javier. Partido testimonial. ¿Te imaginaste este futuro para el PRD? Es muy rápido y muy aguda la transformación. Todavía en 2012, el PRD obtuvo 30% de la votación nacional, en 2006 obtuvo 35%. Hoy, gracias... Digno de análisis, ¿no?, lo que sucedió. Sí. ¿O cuál es la explicación de esta...? Estaba en 4%, ¿no?, según la última encuesta, por ahí veía la de reforma. La explicación es que todos estaban en una fiesta, y de repente, alguien se llevó todas las botellas en frente de la calle, y buena parte de los invitados se cruzaron la calle. Es decir, esto no significa que el PRD se haya colapsado. Lo que fue, fue una migración de buena parte de sus liderazgos intermedios, no todos, hacia otro partido que es Morena. Buena parte de las estructuras regionales de Morena son el PRD. Entonces, este es un escenario. La verdad es que este es un escenario que yo creo que no conviene a México, ni conviene a López Obrador. Si López Obrador gana con estos votos de diferencia, con 8, 10 puntos o 14 puntos, se lleva el Congreso, se lleva 10 congresos locales, se lleva 6 gubernaturas, la soberbia, la equivocación, el culto a la personalidad se van a expandir, y entonces, sin contrapesos, el poder se equivoca, y sin contrapesos, un tipo de poder personalista, como es el de López Obrador, puede por acabar cometiendo muchos errores, y creo que a la democracia mexicana, no le conviene la rehusión de una hegemonía, sobre todo de este tipo clientelista, paternalista, y populista, como es López Obrador. El escenario 2, Javier, es el escenario en donde... Hay victoria ajustada. Hay una victoria ajustada, que integral estima entre 3 y 5 puntos, en donde se lleva una buena parte del Congreso, pero no para hacer reformas por sí mismo, se lleva, puede ser la primera minoría en diputados, puede ser la segunda minoría en el Senado, se puede llevar 5 gubernaturas, y 8 congresos locales, pero en este esquema, el PRI acaba como un partido bisagra, es decir, el PRI tiene influencia, porque puede definir votos hacia un lado, o hacia el otro, y definir mayorías, para hacer reformas legales, o constitucionales. Este escenario me parece, que confronta a López Obrador, con un Congreso, con el que debe negociar una y otra vez, y este me parece, que sería un cambio. Escenario sano. Tribalista, con acotación al poder político, sobre todo, reitero, este poder político, que va a llegar con la bandera de la justicia social, y cuando tú llegas al poder político, para desagraviar al pueblo marginado, oprimido, en aras de esa bandera de la justicia, muchas veces puedes cometer, los peores agravios y abusos del poder, porque traes la bandera del pueblo, y entonces, ¿quién te va a cuestionar? Javier, gastaste 10 pesos más ayer, y tú dijiste que no ibas a gastar, en nombre del pueblo lo estoy haciendo, y entonces, la crítica al gobierno se vuelve, se vuelve eliminada, porque en realidad, si criticas al gobierno, estás criticando la acción a favor del pueblo. Este escenario es interesante, entonces, es una primera minoría en diputados, segunda minoría en Senado, lo que tú dices del partido del PRI, como partido bisagra, suena también interesante, a la hora de negociar, a la hora de sentarse, a reformar, ya sea la constitución, si ese es su plan, o cualquier tipo de iniciativa, ya hablarla directamente, y, perdón, pero en pocas palabras, hacer política. Así es. Hacer política. Este escenario, esta victoria ajustada de AMLO, entre 3 y 5% es lo que dice Integralia, con 5 gubernaturas, y 8 congresos locales. Ok. Y la tercer escenario, y ojo, escenario no quiere decir predicción, escenario quiere decir posibilidades, es la derrota de López Obrador por un margen estrecho. Y decimos que este es el tercer escenario, porque no vemos en Integralia, con la información disponible, que se pudiese dar la derrota de López Obrador por un margen amplio. De más de 8 o 10 puntos. Si pierde López Obrador, creo que será por un margen estrecho, y con la información de hoy, eso solo podría ocurrir, al menos hoy, en manos de Ricardo Anaya, que parece ser el retador que podría crecer, para convertirse en... A ver, explícanos este escenario. Este escenario significa que pierde por 1, 2 o 3 puntos porcentuales, significa que de cualquier forma gana 3 gubernaturas de 9. ¿Cuáles son las 3 gubernaturas que, pase lo que pase, parece indicar ganar a Morena, Ciudad de México, quizá Morelos, y el estado de Tabasco? En esas 3 entidades parece que Morena ganará, si no pasa nada diferente, podría ganar 5 congresos locales, y sería un partido relevante en ambas cámaras. Es decir, aún en este escenario, que para la presidencia de la República, sería la derrota de López Obrador, Morena ya es relevante, más relevante de lo que era el PRD, en esta legislatura. De un partido jovencísimo, hay que decirlo. De un partido de 3 años de edad, claro, todos sus militantes son viejos militantes de la izquierda, o del PRI, y hasta del PAN, pero este escenario nos deja más o menos, como estamos en términos del sistema de partidos, un sistema tripartidista, donde Morena cambia por el PRD, el PRD también acaba siendo un partido marginal, pero es un sistema más o menos como el que conocemos. Este escenario, debo decirlo, plantea grandes conflictos postelectorales, este escenario llevaría a un proceso de protesta política agudo, una enorme frustración en amplios segmentos de la población, la narrativa que prevalecería, como sabemos, es que se trató de una elección fraudulenta, y claramente esto plantea otro tipo de problemas de gobernabilidad para el gobierno que iniciara el primero de diciembre. ¿Qué interesante estos tres escenarios? Este les costó trabajo digerirlo, como tú dices, poner la posibilidad, yo los compartí el día de ayer a través de mis redes sociales, el trabajo de Integralia, y vaya que costó trabajo este tercer escenario para los que están por López Obrador, decían, oigan, pero es que eso ya es querer manipular, no, 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 no se está manipulando de ninguna manera, son tres escenarios en los cuales, vaya, son tres posibilidades que están ahí, o sea... Imagínate que hoy asignamos 33% a cada uno de los escenarios, por definición, ya tendrías 66% de posibilidades de que López Obrador gane, porque en el escenario 1 y en el 2 gana López Obrador, bueno, eso significa que con la información de hoy, lo más probable es que gane López Obrador, pero el escenario 3 significa que ese escenario es lógicamente posible, es, a lo mejor hoy no tiene 33%, sino tiene 15% de probabilidad, 18%, pero en dos o tres semanas puede haber cambiado la cosa y ya haber subido su posibilidad de éxito, o a lo mejor en tres semanas nos damos cuenta de que después del segundo debate, en realidad lo que pasó es que López Obrador consolidó su postura, ¿qué eventos pueden modificar las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos tres escenarios? Pues hay varias cosas, uno es NAFTA, NAFTA, NAFTA está entrando en una zona de turbulencia, hasta hace dos semanas se pensaba que NAFTA iba a llegar a un final feliz, y la información que tenemos hoy de Washington es que las cosas están atorando, si NAFTA fracasa en la negociación en las próximas dos semanas, puede haber una depreciación significativa del tipo de cambio, que aun nada a otras cosas nos puede llevar a una situación de turbulencia económica financiera, ¿qué otra cosa puede cambiar esto? Imaginemos que finalmente la campaña de MED es muy exitosa, no se ve todavía y eso cambia el parámetro, imaginemos un escándalo rotundo y evidente de corrupción que sea claro, en donde no haya manera de defensa de algún candidato, imaginemos... Perdón, pero son escenarios absolutamente posibles en un escenario de dos meses, todavía faltan dos meses para la elección, hay que decir que, poniendo el ejemplo de Estados Unidos, la gente se decidió una semana antes, siete días antes fue cuando dijeron, bueno, incluso algunos 15 minutos antes a través de Twitter cambiaban ahí las percepciones, pero diciendo, a ver, en el mayor de los casos, siete días son más que suficientes para cambiar una decisión. Así es, Javier, entonces, como analista de riesgo político que es Integralia, lo único que estamos poniendo son los escenarios que pueden ocurrir, la probabilidad, sus implicaciones para el Congreso y ya aquí a nivel de la cancha del juego contigo, podemos platicar qué le conviene más a la democracia mexicana, qué le conviene más al futuro presidente. Yo sí creo que la democracia significa pesos y contrapesos y en ese sentido, gane quien gane, lo más importante es que se mantenga este sistema porque ese balance permite la negociación y reduce la posibilidad de equivocación, creo yo. Bueno, pues estaremos al pendiente. Luis Carlos, antes de despedirte, ¿qué te parece? Tú fuiste un actor fundamental en la elección de 2006 y estuviste presente, y más bien desde la primera fila, con todas estas voces del peligro para México, de panistas radicales, de perredistas radicales, tal, y de pronto, 12 años después, te encuentras con Germán Martínez, con el señor Espino, dando discursos diciendo, López Obrador, la esperanza de México. Y dices, híjole, ¿habías visto, habías sido testigo tal vez de estos cambios tan abruptos de pensamiento? No solamente es abrupto, no solamente es abrupto, es indigno. Y aquí voy a criticar a estas dos personas. Germán Martínez, a quien yo leía de manera recurrente en el Reforma, porque me parece un hombre culto, me parece un tipo agudo, que además decía lo que pensaba, era políticamente incorrecto, y esa libertad era bienvenida en la opinología mexicana. Pero lo que ha hecho en las últimas tres semanas, se vale cambiar y se vale irse con otro, pero volverte un porrista, volverte un dramaturgo para apoyar a quien tú criticaste, Germán Martínez es un liberal, y por definición un liberal no puede compartir los puntos de vista de López Obrador. Puedes decir, ojalá gane para que haya un cambio, pero no te vuelves a convertir en un porrista. Yo creo que en la política se vale cambiar de bando, se vale reconocer errores, pero lo que es muy indigno, para alguien que es inteligente, es alguien que por alguna razón que no conozco, de repente se vuelve, reitero, en un porrista, y eso me parece indigno de la persona. Lo mismo aplica para Manuel Espino. Manuel Espino ha ido cambiando de bando, pero fue el presidente del Partido de Acción Nacional en 2006, acusó a López Obrador de la manera más violenta, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acusiones, pero lo hizo, y a mí me parece que es perder cualquier capacidad de decoro en la vida, el cambiar de esa manera, sobre todo estas dos personas que se refirieron así a López Obrador. Ahora, el otro día yo en una red social puse vergonzoso y ponía una foto cuando López Obrador levanta las manos a estos dos personajes en un mitin en Mérida el fin de semana, y alguien me contestó, me dice, oye, critícalos a ellos, pero no a López Obrador, López Obrador está en su derecho de decir, si alguien viene a darme su apoyo, pues no voy a ser grosero y dejarlo fuera. Entonces, la crítica no es a López Obrador, en un sentido, pero sí a estas dos personas que han tirado la dignidad, y me parece muy penoso, porque uno de ellos, que se llama Germán Martínez, es una persona inteligente y ha perdido la dignidad. Puedes mantener la inteligencia, pero perder la dignidad, y eso me parece que es poco decoroso. De verdad, qué nivel de análisis. Gracias, Luis Carlos Otale, por estar esta noche por acá. Vamos, vamos, por supuesto, a repetirlo muy pronto. Gracias por el análisis, siempre preciso. Gracias, Javier. De verdad. Bueno, rápidamente vamos a ir a una pausa.